Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo desactivar el sonido y la vibración del teclado en tu Moto G34. Primero vas a entrar aquí en ajustes, bajas hasta sistema, idioma y entradas, teclado en pantalla, Gboard y ahora preferencias. Aquí entonces bajas abajo, podemos desactivar el sonido del teclado o simplemente en la segunda opción bajar el sonido. ¿Vale? Podemos también aquí respuesta táctil que sería la vibración, podemos desactivarla o simplemente venir en la segunda opción y bajar la intensidad de la vibración. ¿Vale? Pues ya estaría chicos, si yo te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.